Hola a todos, soy Elena, es canal Malova Elena y bienvenidos en nueva serie de los estiramientos para hacer piernas flexibles y lograr split frontal y split lateral. Yo ya tengo videos anteriores que están en la lista de reproducción Flexi Challenge y toda nueva serie esta va a estar en el mismo lugar. Todos esos estiramientos juntos, así que tú puedes ir alternando, puedes revisar videos antiguos si no los habías visto y esos videos antiguos son super, super, super detallados, por lo tanto es muy bueno si los ves y practicas y en esta serie los videos serán un poco más cortos, entre 15 y 20 minutos y bueno, vamos a obviamente probar diferentes ejercicios de estiramientos. Antes de empezar, yo ya respondí a todas, todas las preguntas más comunes de estiramientos sobre cómo practicar, cada cuánto practicar, qué hacer con los dolores y muchas más cosas super importantes y todas esas respuestas ya están abajo en la descripción en mi canal de YouTube, bajo de este mismo video. Así que si tienes alguna duda, revisa la descripción y ahí vas a encontrar las respuestas, para que no tomamos más tiempo aquí hablando y explicando las cosas que ya hemos respondido antes. Y bueno, antes de empezar, regla de oro de cualquier estiramiento es calentamiento previo. Antes de empezar a estirar, sobre todo las piernas para el split, tú tienes que estar preparado. Es decir, entrena antes de estiramiento. Haz una rutina mía. Yo por ejemplo ahora acabo de terminar una sesión de yoga de 48 minutos. O sea, yo estoy lista. Tu cuerpo tiene que tener ahora músculos preparados calientes antes de estirar. Si vas a estar en frío, primero que todo, no hay buen resultado. Y segundo, es súper peligroso porque puedes tenerte una lesión muy fácil. Así que haz una rutina mía. Haz yoga conmigo. O sal a tratar. O salta la cuerda, lo que sea, mínimo 10-15 minutos para que tú sientas que ya empezaste a transpirar y tu cuerpo está listo para estiramiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primer video de esta nueva serie. Vamos a empezar sentados. Hoy día vamos a dedicar todo el tiempo en apertura de las caderas para split lateral. Sentamos en posición mariposa y suavemente empezamos a mover las caderas un lado a otro. En esta primera serie de los videos de Flexi Challenge les prometí que voy a trabajar en mi split lateral y les voy a mostrar progreso, pero no fui yo muy consciente de esto y nada de constancia. Así que no lo hice. No seguí practicando. Ahora vamos a hacer así movimientos. No seguí practicando mi split lateral y recién, recién lo retomé. Y cuando dediqué realmente la pasión, la constancia y dedicación en mis estiramientos, tuve tremendo progreso. Ahora lo estás viendo en las fotos. Así que como ves, todo es posible. Y para ser más justo aún, ahora estoy practicando. Tengo 34 años y como ves, la edad no es la excusa. Así que inspírate en mi ejemplo. Yo hasta mis cumpleaños en febrero quiero, hasta antes de mis 35, ya lograrlo por completo y yo creo que lo voy a hacer. Así que únate junto conmigo y vamos a darle duro a los splits. Bueno, después de hacer así los movimientos suavecitos, vamos a extender la derecha, la izquierda se queda por acá y vamos a inclinar a la derecha. Aquí vamos a hacer pulsos suavecitos. Regla 2 de oro del estiramiento. No estirar con los dolores. Eso no va a ayudar. Porque si tú quedaste muy dolorido después del estiramiento, siguiente día no puedes practicar. Y vas a perder. Así que no es sentido estirarse con dolor. Toda otra vez de relajación se logra mucho mejor. Cambiamos. Doblamos ahora la derecha y estiramos la izquierda. Pulsos suaves aquí. Muy bien. Y ahora vamos a extender las dos piernas juntitas primero. Grullos hacia atrás, sentamos unos esquiones y pulsos suavecitos hacia delante. Los pies miran hacia arriba. Y lo hacemos de esta manera. Perfecto. Cada vez puedes ir un poco más. Depende de tu grado de flexibilidad. Si te sientes muy tieso, no te preocupes. Todo se logra con la práctica. Solo hay que tener paciencia y constancia. Y aprovecho y decir que yo tengo dos videos para la gente con flexibilidad cero. Son súper bien explicados. Muy fáciles de seguir. Así que si esos instrumentos tú todavía encuentras difíciles para ti, empieza con los otros. Y después de un par de meses puedes pasar a estos. Seguramente. Bueno, aquí hicimos los pulsos. Abrimos un poco las piernas. Así nomás. No abres todavía mucho. Y ahora vamos a seguir haciendo los pulsos suavecitos hacia delante. Eso nos va a preparar de a poco. Aquí también es importante no ir al extremo. No tratar de hacer todo rápido. ¿A el músculo no le gusta eso? ¿Cuánto estamos hablando de stretching? Bien. Y abrimos un poquito más. Extendemos la espalda. La espalda recta es muy importante. Si tú estás encorvado, tú puedes bajar más, pero no estás abriendo la musculatura y las articulaciones como debe ser. Así que por favor dedica tiempo. Estira la espalda. Y si estás ahora pensando en cuánto puedo lograr, cuánto tengo que hacer hacer. Todo esto yo tengo explicado en la descripción. Revísalo. Perfecto. Aquí vamos a empezar a pasar de lado a lado. Así despacio, sin demasiado esfuerzo. Tú tienes que sentir placentera la secuencia. Vamos. Y abrimos un poco más. Vamos otra vez a hacer pulsos. Trata de pies apuntar al cielo. Y tratas de estirar la espalda. Bien. Pulsos sobrecitos. Y otra vez vamos a pasar lado a lado. Eso nos va a relajar ahora las articulaciones, las caderas. Y vamos a poder profundizar un poco más. Si todavía te encuentras aquí muy arriba, te puedes seguir haciéndolo. No hay excusas. Ahora levantas, giramos a la derecha y a la izquierda. Muy bien. Quedamos en la derecha y hacemos suaves pulsos hacia la pierna derecha. Cada vez quizás puedes bajar un poquito más. Puedes bajar un poquito más. Hasta donde puedes. Respeta tu cuerpo. No abusas. Y luego quedamos quietos. En la altura que te sientes bien. Tratamos de extender el pecho hacia adelante. Respira. Y levantas. Pasamos a otra pierna a la izquierda. pulsos pequeños. Cada vez quizás más profundo. Depende de tu grado de flexibilidad ahora. Pero ten en la mente que todo se puede mejorar. Y quedamos quietos. Y levanto. Con mucho cuidado, con ayuda de las manos, cerramos las piernas y un poco les demos descanso. También es importante, sobre todo al principio. Sacudimos piernas así. Incluso tu puedes hacer esas pausas siempre cuando lo necesitas. Puedes pausar el veteo, hacer el break y después seguir. Y ahora vamos a volver a abrir las piernas. Esta vez más ancho. Abrenos en el momento cuando ya sentaste y ya sientes que no más por ahora. Tienes que poder sentarte por mucho tiempo así. Así que no llegas a tu límite, ¿ok? Glúteos sacamos. Necesitamos sentar en los estiones para extender la espalda. Y ahora vamos. Brazitos arriba, arriba. Abajo. Otra vez eleva, extiende la pierna. Abajo. Vamos una vez más. Inhalación. Exhalación. Manitos adelante. Y vamos otra vez. Hacer movimientos laterales. Lado a lado. Aquí lo extiendes. Así es. Los dedos de los pies intentan poner hacia arriba. Yo tengo como pies un poco tensos, pero acá yo tengo todo relajado. O sea, es súper importante mantener piernas relajadas. Bien. Cada vez un poco más. Y nos quedamos. Luego otro lado. Quedamos. Otro. Quedo. Otro. Quedo. Es muy bueno hacer así. Porque mientras estamos moviendo lado a lado, tú sigues en la apertura. O sea, tú sigues trabajando tu flexibilidad. Ahora mismo, en este momento. Perfecto. Última vez. Y ahora vamos a hacer los círculos. Pecho adelante, atrás. Adelante y atrás. Cuando vas adelante, extiende la espalda. Yo sé que hay muchas ganas de doblarla y hacer así. Pero solo con la espalda recta vas a lograr la apertura que necesitas. Con la espalda redonda, eso no se vas a lograr. Así que sé consciente de esto. Y ahora los círculos vamos al otro lado a hacerlo. Así es. Bien. Sigue. Quedamos en el centro. Pulsos. Y ahora cada vez un poco más abajo. Hasta donde tú puedes. No tienes que copiarme a mí. Simplemente escucha tu cuerpo. ¿Ok? Y cada vez un poquito más profundo. Cuando llegaste ya al momento que sí, no más. Y la espalda recta. Mientras tanto, no redonda. No dejes que te pones así, sino extiéndete. Mantenemos. Respira. Si quieres, cierra los ojos. Te voy a avisar cuando vamos a salir de la posición. Está bien. muy bien lento hacia arriba, otra vez juntamos las piernas con ayuda de las mañitas relajamos un poquitito recuerda que no sufres con los estiramientos quizás un poquito pero no sufres mucho, no tienes que mañana tener dolores aquí si los tienes entonces lo hiciste demasiado fuerte y otra vez vamos a abrir, yo me voy a girar un poquitito incluso esto lo hicimos recién en otro estiramiento que les mostré para lateral también tratemos de encurvar la espalda, ves yo como puedo girar caderas adelante y atrás espero que se pueda ver esto y cuando lo haces no te imaginas como súper bien están soltando las articulaciones las caderas para que lo puedas abrir si estás muy tieso muy probable que todavía no puedes hacerlo tú puedes simplemente abrir y quedarte quieto ok pero si ya tienes cierto grado de flexión en las caderas puedes así hacer pecho adelante atrás adelante atrás así es ayuda muchísimo muchísimo y de aquí sigues haciéndolo y si tienes ya posibilidad sé que no a todos resultó en otro video pero si te ya resulta levanta y vuelve a bajar otra vez levanta y vuelve a bajar para más tiesos todavía esto no es posible pero les aseguro si van a seguir simplemente aquí abajito haciendo movimientos en un par de meses lo van a lograr no quizás tres, cuatro depende de qué punto ustedes están empezando todos somos diferentes y a quien resulta levantemos a quien no resulta quédense quietos en el piso sentados con piernas abiertas bien de a poco así es y bueno quien puede levanta y quedan un ratito todavía no es nuestro máximo todavía es primero intento así que no empujan demasiado respiran si están sentados ustedes inclinan hasta donde puedan y también sientan y respiran ok así que aquí como ves hay opciones para todos muy bien y salgamos de la posición otra vez juntemos las piernas y de esto vamos a hacer dos intentos más cada vez cuando vamos a hacer intentos cada vez será un poquitito más fácil todavía quizás ni siquiera notable pero créeme un poco más fácil de a poquito van a abrirse las caderas ya vamos por segunda vez recuerda tú quedas acá si quieres inclinas no más y mantienes ahí y si quieres intentar levantarte junto conmigo adelante ahí mantenemos y devolvemos otra vez descansa un pequeño y ahora lo vamos a hacer por última tercera vez y de ahí vamos a concluir estiramiento para hoy recuerda que mañana nos vemos con otra rutina no la pierdes queda cinco por delante y ahora tú puedes otra vez menciono sentar así tú puedes levantar como yo y si quieres intentar irte hacia adelante ubicando pecho en el piso eso es lo que voy a hacer yo ahora tercera vez entonces elige la versión más fácil y más cómoda para ti yo me levanto luego giro pies hacia adelante y me bajo pecho en el piso y aquí trato de relajar extiendo también la espalda acá del millado se siente que las caderas van más abajo levantar un poco ¿ves? y volver a bajar yo creo que esos últimos centímetros son más difíciles en realidad porque crees que ya estás cerca pero todavía queda como un mes de trabajo y cerramos con cuidado nuestras patitas muy bien esa fue nuestra rutina para hoy yo para mí sinceramente la encuentro la más útil para lograr tu split lateral es sentarte aquí con piernas abiertas por buen rato y vas a abrir así que practica esa rutina tomate foto antes para después de un par de meses sacarte otra y ver después y estoy segura que vas a tener progreso solo constancia y dedicación es la clave si no hay esto lamentablemente no hay el progreso ya lo viví ustedes lo saben solo cuando me puse firme ahí logré así que les deseo mucho a todos la motivación practican todo 2017 seguro que lo van a sacar y nos vemos mañana con otra rutina muchísimas gracias suscríbanse para no perder los videos y revisan lista de reproducción flexi challenge para más más y más secuencias para lograr el split y hacer piernas flexibles chao chao chau 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 chau